Amigos de Televisa Deportes Que van a aplicar ustedes en esta batalla Muchos quisieran saber, nadie la va a saber Eso se va a hacer hasta, se va a ver en el transcurso de la lucha Independientemente del ataque mortal por necesidad de Key Boxer Tenemos varias sorpresas ¿Harán ustedes algún tipo de trampa? ¿Algo ilegal? Lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer La finalidad es rapar al anciano Y demostrarle a la muñeca a Metal que está mal ubicado ¡Tarán! En batalla tipo ultimation en jaula, todo vale En una esquina, dominador de las disciplinas orientales Especialista en el Muay Thai Y desde luego en el Box Thai Un hombre que ha sido campeón metropolitano, revelación de AAA Él es... En la otra esquina Aparece un joven que nace con AAA Un hombre que está en los cuernos de la luna Un hombre que es fuera de serie, que es rapidísimo Quizás no es lo que él maneja Pero esta es una batalla que vale todo Va por medio el prestigio También va de por medio la cabellera de Don Pepe Tropicasas O del tirante ¡Él es... ¡Heavy... ¡Metal! ¡Extreme! 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 De heavy metal Aparece el más querido El consentido de todos los referees Hoy por hoy El hombre que ha dado muchas satisfacciones A la lucha libre ¡Él es... ¡Pepe Pepe! ¡Tropicasa! En esta lucha no hay referees Solo se cumple Una batalla así desde luego esperada No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla Hoy bajo las condiciones que puso Kickboxer Una batalla tipo Ultimation en jaula todo vale sin referees Se está enfrentando contra un hombre que cambia de imagen Heavy Metal Xtreme Ya lo conocimos como Heavy Metal Plus Ahora es Heavy Metal Xtreme Y todavía tiene... Sí, cómo no Ahí hay un referee Que se llama el Puma Santini Aunque él pues poco va a poder hacer frente a esta batalla Porque es una lucha sin reglas Y este referee pues Llegó para ver que se pica Entonces Les decía yo Hay que platicar algo muy importante Mi querido Andrés Maroñas Y es lo siguiente ¿Por qué sale vestido así Heavy Metal? Cuando vemos que El pateador se lo quita de encima con esta patada Es un homenaje Porque él admira mucho a Bruce Lee Bruce Lee sacó Un especie de traje parecido al que usa hoy Heavy Metal Un poco más utilizado En la película El Fuego de la Muerte Y el escudo que trae en el pecho Heavy Metal Es de la escuela de Kung Fu De Bruce Lee Que se llama la escuela Jet Kung Do Este es el Puma Santini Bueno pues es una batalla muy interesante Es una batalla callejera Esto lo domina Kickboxer a las mil maravillas No es el estilo de Heavy Metal Pero él está dando la oportunidad Así que no hay mañana Ya decíamos amigos de Televisa Deportes Que están de por medio Las cabelleras Este es el tirantes El tirantes Que importante es el tirantes En la esquina de Kickboxer Porque lo está Animando Le está diciendo Vamos para el frente Vamos con ganas Y Heavy Metal Él sabe Él sabe donde se metió También los consejos De Pepe Tropicasas Un hombre Que ha hecho muchos luchadores El negro Casas Belino Heavy Metal Y también por qué no decirlo El mismo Kickboxer Que lo entrenó en sus inicios Y ahora Pues resulta que está en contra de su hijo Ya está Las primeras palabras Para los primeros consejos De Pepe Tropicasas Aquí está conectando Con el puño Y también con el codo Así lo señala Gráficamente el tirantes Dice Mete el codo Mete el codo Que haces más daño Con el codo Que con el puño Estamos viendo Que Kickboxer Trae guantes Guantes para pegar Con mayor fuerza El público está nervioso Está viviendo esta batalla Muy de cerca Muy concentrada Se guardan el grito El grito Hasta que conecta Heavy Metal Le hemos visto batallas Muy importantes En su carrera A Heavy Metal Pero como esta Quizás ninguna Y no me canso De señalarlo Porque no es el terreno De Heavy Metal Él de karate No lo domina Arte marcialista Tampoco Él lo que conoce Es la lucha olímpica La lucha grecorromana Y la lucha libre profesional Que es la que le da de comer Muy molesto También el tirantes Y aquí está tomando ventaja Heavy Metal Jesús Pero mira mi querido Andrés Aquí se enoja el tirantes Pero se enoja de miedo Porque está en juego Su cabellera Está en juego Su cabellera Y hoy preparó este look Muy bonito Al estilo abismo negro Aquí viene el hombre Que trae La sangre del luchador En las venas Don Petro Picasas Anima a su hijo Heavy Metal Sus tirantes son pegados ¿Verdad? Son pegados Qué bonita camisa Sí, es un equipo muy bonito Este que luce hoy El tirantes Usted decía Heavy Metal ciertamente No domina las artes marciales Sin embargo Sí tuvo oportunidad Antes de ser luchador olímpico Tuvo la oportunidad De practicar las artes marciales De hecho Él admira mucho a Bruce Lee De hecho Hoy le está haciendo un homenaje A Bruce Lee Con este equipo que trae Un equipo muy parecido Como dijimos antes Al que usó el mismo Bruce Lee En la película El juego de la muerte Sí, pero no lo domina, ¿no? No, no, claro El especialista en artes marciales Es Quipo Se admira nada más Pero fíjate nada más Es tan Tan completo este luchador Heavy Metal Que sabiendo que tiene Esa desventaja En las artes marciales Y que no las domina Como kickboxer Pero sí las conoce Eso sí es muy importante señalarlo Sí las conoce Se está enfrentando Bajo las condiciones Que kickboxer quiere Para demostrarles Solo una cosa Que es mejor Vamos a ver si puede hacerlo Así que es una batalla Por la supremacía Es una batalla Para decir Yo soy mejor Y en el terreno Que tú quieras Le está dando la oportunidad Tuvimos la oportunidad De seguirlos En la conferencia de prensa Y cómo no se aguantó Heavy Metal Y se metió con él El que aguantó tranquilamente Fue kickboxer Se va Se va heavy metal Se va Es muy temprano Es muy temprano Se va Tiene la gran oportunidad Se va ahí Heavy metal Heavy metal de irse Pero es muy temprano Pero sabes que kickboxer Lo está retando Le está diciendo Bájate Esto todavía no termina Y sí heavy metal Bájate O a poco ya nos demostraste Todo lo que traía Pues no A mí me parece demasiado poco Tiene que regresar Que regrese heavy metal Y fíjate que no fue por el kickboxer No fue por él O sea aguantó prudentemente Porque tiene que demostrar Hablábamos de la supremacía En esta batalla Jesús Y las ganas Las ganas de triunfar Fíjate que si gana Tiene mucho Mucho que ganar kickboxer Poco que perder Y al revés Le pasa a heavy metal Sí Al revés Porque quizás No tenga mucho que ganar Porque es Es desconocido kickboxer Ha tenido la oportunidad La ha aprovechado Ha demostrado Que es un gran atleta Y por eso está ahí Estupendo suplex Estupendo Bueno Tanto como desconocido No Andrés Es un hombre Que ha trabajado Por 18 años En las artes marciales Que ha sido Este coordinador De los Stonemans De algunas películas De Jean-Claude Van Damme Y que ha trabajado Muy fuerte Es campeón De box style En Tailandia Precisamente ahora El que se escapa Es kickboxer El pateador Digamos que un don nadie Pues no es Es un gran atleta Lo dijiste bien O sea Lo que ha hecho En la lucha libre Ha sido nada más El novato del año En la triplemanía pasada Y bueno Y ahora La victoria Es el que viene Que le va a ganar Digo yo Bueno Eso es lo que tú piensas Bueno Todavía a este juguetito Le queda mucha cuerda Mire Heavy Metal Le dijo Bájate A ver Si eres tan hombrecito Y se bajó Se bajó Se bajó Esa es una lucha Tú lo dijiste bien De supremacía De orgullo El tirantes El tirantes Algo trae ahí Se está rascando un pie Algo le pasó Algo le dio A kickboxer Y recuerda Que es una lucha Tipo ultimation Todo vale Andrés Todo vale Ya sacó Y en el pecado Y en el pecado lleva la penitencia Ah ya lo está conectando Nuevamente Le vuelve a dar Pero también Don Pepe Tropicasso Le da unos chacos a su hijo Y eso está parejo Y se vale de todo Se vale de todo Una batalla Muy interesante De fuerza De fortaleza física Se avienta Y lo conecta De un derechazo Heavy Metal Plus Ahí va el tirantes Pero va el referee Lo va a bajar El Puma Santini se metió Casotón se lleva el Puma Santini Es que no se tiene que meter El Puma Santini Él no tiene vela En este entierro De veras ¿Acaso justifico? Justifico El tirantes Al Mister Peligro Ay le dio a Heavy Metal Con los chacos en la espalda Y fue por la espalda Justamente No tiene nada Nada que hacer Ahí el tirantes Y Don Pepe Don Pepe Se tarda Se tarda Y no puede ayudar a su hijo Pero tiene un martillo Para romper el candado Y entrar Porque a él le cuesta mucho trabajo Saltar Ya conecta Kickboxer al tirantes Se equivoca Se equivoca Y le pega al tirantes Mientras Santo Pepe Tropicasso Se ha rompido el candado De la puerta Y va por el tirantes El tirantes está lastimado Un golpe terrible Está groggy Está mareado Y está sangrando de la frente Además de eso Andrés ¿Cómo tienen a Kickboxer? Y lo asolta Heavy Metal Extreme Un hombre que es Chavo Banda Pero aquí ha demostrado Que los Chavos Banda Cuidado Aquí tiene Unas esposas El tirantes Se está sangrando Las esposas Se las está poniendo A Pepe Tropicasso Se las está poniendo A Pepe Tropicasso Y está enjaulándolo Ahora Este tirantes Siempre trae un as bajo la manda El Puma Santini Por fuera se acerca Pero no tiene nada que ver En esto Se va a escapar Heavy Metal Si se escapa Heavy Metal ¿Qué pasará? Pero cuidado El Puma Santini Le dice a Heavy Metal Que su papá está esposado Que ayude a su padre No Heavy Metal No te vayas Regresa Regresa por él Tropicasso Por favor no lo dejes Lo puede golpear El tirantes O el mismo Kickboxer Tiene que regresar Heavy Metal Tiene que regresar A ver qué es lo que hace Heavy Metal Esto está de locura De locura Se está viviendo en Chihuahua Está entre la espada y la pared Pero creo que Tiene que regresar Claro La sangre llama Es un manicomio en Chihuahua Ahí está Tiene que Romper ahí Las esposas Pero está muy difícil Así no lo va a conseguir Se escapa Kickboxer Se va Kickboxer Y se va Kickboxer Pierde la cabellera Pepe Tropicasas Y pierde la batalla Heavy Metal Se escapa Kickboxer Lo está haciendo Está ganando esta batalla Algo que parecía imposible Algo que nadie soñaba Todos daban por hecho Que Tirantes Iba a perder la cabellera Y las cosas cambian Así es la lucha libre Aunque está sangrando Tirantes Hoy Kickboxer Se levanta Con una victoria Sumamente Importante Para su carrera Con Pepe Tropicasas Llora También lo hace Heavy Metal Pero esto ya no lo cambia Nadie Andrés Maloña Bueno pues Una lucha rapidísima Rapidísima Más rápido De lo que nos esperábamos Está perdiendo Heavy Metal Es increíble Ya decíamos Que Heavy Metal Tenía mucho que perder Poco que ganar Darle la oportunidad A un novato Pues ahí está El riesgo lo corrió Y ni hablar Así es la lucha libre Él fue Él fue por su papá Una lucha por demás Más inteligente Andrés Maroñas Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y aquí tenemos Al Tirantes Que está sangrando Kickboxer Ha sido una batalla Sumamente Significativa Pero Pero no No nos dan permiso De entrevistarlos Nos llevieron aquí Cantidad de cosas Y por más Y por más que hemos hecho No se ha podido Una lucha dramática Sin duda Aquí está esposado El señor Tropicasas Ya valorando Valorando el resultado Creo que se equivocó Bueno pues Ahí están los referees Ahí está El Tirantes Le están sonando Ahí está Santini Que lo conecta Pero el que saca ventaja Es el Tirantes ¿Cómo fue a acabar el Tirantes? Primero sangrando De ahí De un golpe que recibió Y le sigue Le sigue sonando el referee Se lo está poniendo en su lugar ¿Por qué se mete el Puma Santini, Andrés? Solamente le dijo Que se hiciera a un lado Y le contestó el Tirantes Con un derechazo Así que también La culpa es del Tirantes Que se sigue metiendo Donde no le llaman Este referee Puma Santini De verdad No sé qué le pasa Desde la primera lucha Lo empezó a provocar Y aquí viene Tirantes Otra vez Se están dando Un agarrón de veras Un agarrón callejero Esto no estaba programado Y no pues no No está programado esto Y Tirantes contesta Tirante Contesta Vamos a ver Qué es lo que hace La comisión para el Tirantes Ya está bien Ya lo tienen que poner En su lugar Ahora va Kickboxer También a pegarle al referee Es el colmo de los colmos Ya ganó Kickboxer Y ahora va a golpear Va a golpear al referee Sí Mi querido Andrés Maroñas Aquí tenemos de cerca Aquí tenemos de cerca Al Tirantes Una batalla sumamente importante Para la carrera de Kickboxer Y para usted Tirantes Pensamos que Las cosas iban a ser diferentes Yo solo sé Yo solo sé Quedó demostrado Que Veracruz es mejor Que el distrito Kickboxer Una batalla Tip ultimation De las cuales Tú eres especialista Estoy especialista En este tipo de pelea Pero este rival Sí me costó trabajo Porque sí está preparado Pero Kickboxer Estamos preparados De él Y bueno pues aquí está El Puma Santini ¿Por qué se mete El Puma Santini? Usted no estaba invitado A esta batalla Miren Aquí toda la gente Ya sabe Que yo soy un buen referee Y estoy cansado Tirantes De que hagas Lo que se te da tu gana Así Pero a ver ¿Qué dice El Tirantes? ¿Por qué una Penerizo Viene y te reta? Mira Murroso Ya rapea Ese insecto Si tú quieres A ti también Delante de tu Burroca gente Veracruz Esas son las palabras De los que ganaron Ellos ganaron Y el resultado Ya nadie lo cambia Por más que Que haga el Puma Santini O nadie Una batalla Verdaderamente Sensacional Andrés Bueno pues estoy Conternado La verdad Muy nervioso La verdad El público Los niños Las niñas Están llorando Las señoritas Porque no dan crédito Que Heavy Metal Haya perdido Yo siento Que se equivoca Por ayudar a su padre Se equivoca Heavy Metal Regresa Regresa Cuando él ya Prácticamente Estaba del otro lado De la jaula No era tu cabellera No era tu cabellera Heavy Metal Tienes que permitir Que le corten La cabellera A tu papá Hay que pagar Bueno pues Vamos a esperar Vamos a esperar A ver si podemos Platicar El hombre quiere dar La cabellera La cabellera Heavy Metal Y que no sea La de su señor Padre Pero se tiene Que cumplir Esta apuesta El hombre Que se tiene Que rapar Es Don Pepe Tropicasas Y ni hablar Se perdió Y Don Pepe Tiene que pagar Heavy Metal Heavy Metal Tiene que pagar La apuesta Heavy Metal Tu cabellera Tu cabellera No puede ser Cortada No A mi corta Bueno Don Pepe Tropicasas Un momento muy triste Para usted Y para la familia Yo tengo Yo tengo que pelarme Yo agradezco a mi hijo Porque tiene el amor De tu padre Y lo que por dentro Te quedó Él no perdió Él no perdió Gracias hijo Yo tengo que cumplir Porque soy profesional Él no tiene por qué pelarte Yo soy el que tengo Tienes razón Tu padre Heavy Metal Es una derrota dolorosa Párate 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 Perdóname jefe Perdóname jefe Perdóname Bueno pues es un momento Muy dramático Nosotros Volvemos al palco Con Andrés Bueno pues Así sucede esto Está cumpliendo Como un grande Pepe Tropicasas Ni hablar La sangre pudo más Cuando él ya estaba Casi prácticamente Del otro lado Heavy Metal Él ya estaba Del otro lado Aquí está el momento El momento Donde están rapando A Don Pepe Tropicasas Así Así pierden los hombres Saben reconocer Él apostó la cabellera Y como un gigante Y como un gigante dice Que me rape Mi hijo No tiene nada que ver Las damas Las damas están llorando Pero pues No hay que llorar Hay que aguantarse Hay que saber ganar Pero también hay que saber perder Esa es la vida Esa es la vida misma Es bonito ganar Pero cuando se pierde Hay que reconocer Quizás unas lágrimas Salen Salen solas Y ni hablar Pero sí Kickboxer Sabe Que le costó mucho trabajo Y que esto Esto Va a tener una revancha La vida da revanchas Y muy pronto Muy pronto Esta dama sigue sufriendo Lo que está Padeciendo Don Pepe Tropicasas Nosotros nunca habíamos tenido La oportunidad de ver A Don Pepe Tropicasas En estas circunstancias Porque es un referí honesto Es un referí Fuera de serie Es un referí Donde Para él solamente Existe la justicia Para él solamente Existe el buen camino Así se lo ha impulcado A sus hijos A Negro Casas A Pelino A Heavy Metal Si Andrés Ya se fue el Heavy Metal A los vestidores Y seguramente va a ir a buscar A Kickboxer Un momento dramático Un momento triste Sin duda En la carrera De Pepe Tropicasas Siguen llorando las damas Si Sigue llorando Y llorando Está consternada Esta mujer Que no da crédito Que haya perdido Don Pepe Tropicasas Que es un valiente Que es un hombre Ha perdido Pero demostró Y cumplió Cumplió como los buenos Como los hombres Simplemente La sangre La sangre pudo más En esta ocasión Que el haberse ido Heavy Metal Estaba del otro lado Ya de la cerca Había ganado la batalla Pero regresa Regresa Para ayudar a su padre Y ahí vemos Justamente Andrés Como Kickboxer Es traído Desde los vestuarios Porque Heavy Metal Quiere la revancha Quiere ganarle A como dé lugar Y ahí están Trenzados Pero esta batalla Ya terminó Si esta batalla Ha terminado Pero si tendrá Ahora como hombre También responder Kickboxer Y decirle ¿Sabes qué? Pues la revancha De lo que quiera No sé Hay muchas cosas Que puedan Que puedan hacer Este es el rostro De un hombre De Don Pepe Pepe Tropicasa Hoy por hoy El mejor referi De México Y quizás me atrevo a decir El mejor referi Del mundo Él es Pepe Pepe Tropicasa Amigos de Televisa Deportes ¿Cómo están? Bueno pues hemos tenido que Dirigirnos hasta La Ciudad de México Para localizar a Heavy Metal Como ustedes saben El resultado de la lucha Que tuvo con Kickboxer Fue adverso Un resultado doloroso Un resultado que estoy seguro Deseas comentar Sobre todo a tus fans Al público Que sigue a Heavy Metal Antes que nada Saludos a toda la banda Metalera y Rock and Rollera De México A todos esos fanáticos Que a lo largo del país Me han apoyado Sobre todo en estos momentos Tan difíciles Para mí Y a veces me porto Un poco hermético Pero Yo creo que el nerviosismo De todo esto que ha sucedido Primero con Chicán Y después con Boxer Pues me tienen tenso ¿Verdad? En este caso Yo creo que me traicionaron Los sentimientos No me arrepiento de ello Porque yo no quise ver A mi papá solo Adentro de la jaula Yo no sabía ¿Qué podía suceder Si en un momento dado Se levantaba Boxer ¿Verdad? Y en su... ¿Tú contabas con que Boxer Se levantara? Parecía que estaba rendido Yo lo noqué Yo lo dejé en el suelo Como dije en una conferencia De prensa Yo no voy a echar carreras A ver quién se sale Primero de la jaula Si yo iba a intentar salir Es porque él ya estaba En el suelo ¿Pensabas que se iba a levantar Y se iba a salir Después de que tu papá Estaba esposado en la jaula? Me pasaron muchas ideas Por la cabeza No te puedo decir O sea, fue un encuentro De sentimientos Me emocionó que la gente Gritara cuando yo gané Pero tampoco quería dejar A mi papá en la jaula Porque todo podía suceder El chavo en un arranque De coraje Podía lastimarlo Y esas cosas pasan En cuestión de segundos No solamente Se trata de que Mi papá se defendiera O no Aparte el tirantes Le había puesto unas esposas Para los tobillos Además de todo esto La rivalidad no termina aquí Yo siento que esto Está apenas comenzando Después de una derrota Tan dolorosa El haber perdido La cabellera a tu papá Porque perdiste la batalla ¿Qué quieres decirle aquí Boxer? ¿Cómo lo quieres retar? ¿Qué sigue? Yo creo que en este caso Boxer no tuvo la culpa Él dio todo Lo que tuvo que dar En la batalla Con quien las cosas Han pasado Al plano personal Es con el tirantes Y si él va a ver Esta entrevista Por televisión Yo quiero decirte Que tienes mi odio Y sinceramente Voy a buscar la manera De que tú apuestes Tu cabellera Yo no sé Como lo voy a hacer Y yo no sé Si yo me tenga Que enfrentar Con Boxer nuevamente Ese chavo Va a tener mucho tiempo Para prepararse Y te prometo Tirantes Que te voy a pelar Te voy a pagar Con la misma moneda Y vas a terminar Igual que mi papá Yo no puedo permitir Que tú le faltes Al respeto a mi papá A mí lo puedes hacer Porque yo aún Estoy en plenitud De facultades Pero me la voy a sacar Me la voy a sacar Contigo Y me la voy a sacar Con Boxer Porque Él como profesional Sabe que no me ganó bien No me ganó bien Una última cosa Heavy Metal Sabemos que estos son Momentos muy difíciles Y a nombre de los Vipers Queremos traerte un regalo A nombre de ellos Ojalá te guste Sabemos que Te gusta el Heavy Metal Y oiga Muchas gracias Por la entrevista Recomienden unos discos ¿No? Por supuesto Amigos de Televisa Deportes Seguiremos a Decirte que A toda la banda de México Que Independientemente De lo que ustedes Hayan visto Pues Gracias por su apoyo Saludos a La banda de aquí De Rock Shop Y Cuente que me la voy a sacar Me la voy a sacar Ojalá Ojalá así sea Tendremos más De Heavy Metal Y Kickboxer Más adelante Aquí en Televisa Deportes Son en todos mis Admiradores de La lucha libre Pero Yo creo que están equivocados No, no creo Están sumamente equivocados Porque no ando triste Ando feliz de la vida Ando disfrutando un poquito Mi tranquilidad Porque así es La gente mayor como yo Pues ya necesita tranquilidad Después de mi gimnasio Lógicamente Pero me siento feliz Porque él siente feliz Y perdió la batalla Me siento feliz Por la sencilla razón Que ahí me di cuenta Todo el amor Que mi hijo me tiene Sintió feo Verme ahí amarrado Y lógicamente Pues Él ya estaba para ganar Ya nada más Era un brinquito No sé dónde tuvo la cabeza Pero es como vuelvo a repetir yo Él nos decía Heavy Metal Que regresó Porque al ver a Kickboxer Y que Heavy Metal saliera Lo dejaba solo con Kickboxer Y quizá Kickboxer En ese momento Podría aprovechar Para pegarle a usted O para lastimarlo Por esa razón regresó Ahí es donde perdió la cabeza Porque sabe que su papá Pues únicamente Tiene muchas maneras De defenderse ahí Nada más Para que no le peguen Porque es lógicamente Yo sé todo esto Oye Estamos viendo que trae usted Una gorrita ¿Me la puede enseñar? Sí, mire Dice Heavy Metal Sí, dice Heavy Metal Porque aparte de esto Tan contento que estoy con él Que mire Le llevo sus regalitos Sus cosas que le gustan a él Esto a mí no me gusta Honestamente Pero Le gustan a él Pues quiero también Que llegue Porque él se siente muy consternado También, eh Pero usted está contento Entonces No, estoy demasiado contento Josecito Caray Me da mucho gusto Saludarlos a todos Y no se pongan tristes Yo estoy el hombre Más feliz de la vida Les está hablando Josecito del niño Jesús El primer soldado de Cristo Gran vecino de Tlalpan Donde el cielo es más azul Muchas gracias Un beso y un saludo Para todos Gracias don Pepe Un placer saludarle Le deseamos que siga usted de compras Hasta pronto Bueno señoras y señores Los resultados son así A veces se gana A veces se pierde Tenemos más Televisa Deportes Gracias